Dave and Ava Don Jacinto tenía una granja Don Jacinto tenía una granja I-a-i-ay-oh Y en su granja había patitos I-a-i-ay-oh Con su cua aquí y su cua allá Cuia aquí, cualla, cua sin parar Don Jacinto tenía una granja I-a-i-ay-oh Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez de un brinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez de un brinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Y se me escapó otra vez Porque se te escapó Porque un dedo me mordió Que dedito te mordió El meñique me picó Cinco patitos Humpty Dumpty Humpty Dumpty a muro subió Humpty Dumpty y se cayó Vinieron caballos y hombres del rey Pero nadie lo pudo socorrer Pero nadie lo pudo socorrer Un dedito parte uno Un dedito parte uno Dos deditos top, top, top Apunta el techo Apunta el suelo Y toca tu cabeza ¡Cabeza! Un dedito, un dedito Dos deditos top, top, top Apunta el techo Apunta el suelo Apunta el suelo Y toca tu pecho Un dedito parte dos Un dedito, un dedito Dos deditos top, top, top Apunta el techo Apunta el suelo Y toca tu cabeza ¡Cabeza! Un dedito, un dedito Un dedito Dos deditos top, top, top Apunta el techo Apunta el suelo Y toca tus ojos ¡Ojos! ¡Saltando y cantando! ¡Cabeza! Un día bajando por la calle Por la calle Por la calle Un buen amigo Me encontré ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Saltando y cantando Vamos los dos juntos Los dos juntos Los dos saltando Y cantando Vamos los dos ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Lluvia, lluvia ¡Vete ya! Lluvia, lluvia Vete ya Para el cielo despejar Hoy Bdey quiere jugar Lluvia, lluvia Vete ya La familia dedo Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Soy pulgar Mamá dedo Mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Soy índice mamá Don Jacinto tenía una granja Don Jacinto tenía una granja I, a, i, a, i, a, i, o En su granja había patitos I, a, i, a, i, o Con su cua aquí y su cua allá Cua aquí, cua allá Cuasi parar Don Jacinto tenía una granja I, a, i, a, i, o Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez de un brinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez de un brinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Y se me escapó otra vez Porque se te escapó Porque un dedo me mordió Que dedito te mordió El meñique me picó Cinco patitos La, la, la Jumpty Dumpty Jumpty Dumpty a muro subió Jumpty Dumpty y se cayó Vinieron caballos y hombres del rey Pero nadie lo pudo socorrer Pero nadie lo pudo socorrer Un dedito, parte uno Un dedito, un dedito Dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo Apunta el suelo Y toca tu cabeza ¡Cabeza! Un dedito, un dedito Dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo Apunta el suelo Apunta el suelo Y toca tu pecho ¡Pecho! Un dedito, parte dos Un dedito, un dedito Dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo Apunta el suelo Y toca tu cabeza ¡Cabeza! Un dedito, un dedito Un dedito Dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo Apunta el suelo Y toca tus ojos ¡Ojos! ¡Saltando y cantando! Un día bajando Por la calle Por la calle Por la calle Un buen amigo Me encontré ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Saltando y cantando Vamos los dos juntos Los dos juntos Los dos Saltando y cantando Vamos los dos ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Para el cielo despejar Hoy Bdey quiere jugar Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya La familia Dedo Papá dedo Papá dedo Papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Soy pulgar Mamá dedo Mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Soy índice mamá Gracias por seguirnos Gracias por seguirnos Si disfrutas jugando con nosotros No olvides suscribirte a nuestro canal Y si quieres ver nuestros vídeos sin conexión a internet Descarga nuestra aplicación Haz clic aquí para que continúes viendo nuestros vídeos ahora mismo ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video Gracias por ver el video